¡Hola mis guapísimas y guapísimos! ¿Cómo están? ¿San todos bienvenidos una vez más a este su canal? Yo soy su amiga Adriana Rubalcaba y en esta ocasión vamos a hacer una florecita básica. Aquí les estoy mostrando en esta plantilla cómo se realizan los petalitos. Colocamos nuestra perlita, esperamos a que polimerice un poco y con nuestro pincel presionamos de lado a lado pero sin que se traspase sobre nuestro fondo negro. Debe de quedarse perfectamente definido nuestro pétalo y queda súper súper delgadito, totalmente lo que es un 3D flat pero hay un control perfecto del producto como les muestro aquí en la imagen no traspasa nuestra base de color negro. Lo mismo es en los tips, ahorita que comencemos a realizarlo ya sobre el tip pero aquí les estoy diciendo más o menos cómo es que tienen que realizar sus trazos con su polímero. Aquí ya tenemos perfectamente nuestro tip, lo bufeamos para que se diera perfecto, le coloco un poco de monómero y empiezo a fondear mi tip. Me estoy apoyando con este polímero de color amarillo muy muy intenso y también voy a utilizar otro tono en rosa que a la hora de hacer el degradé también se forma un tercer color que es un naranja, se ve súper súper padre y al finalizar le coloco este polímero de decoración traslúcida para que le dé luminosidad a nuestra base. Esperamos que polimerice para poder comenzar a trazar lo que es nuestra florecita. Me voy a apoyar con estos dos tonos que es el amarillo y el rosa, lo matizamos y empezamos a trabajar lo que son nuestros pétalitos. Aquí estamos colocando y dándole lo que es la textura a nuestro pétalo. Colocamos el segundo pétalito y de lado a lado le vamos dando forma a nuestro producto. Es muy importante darle presión cuando ya no tiene brillo que empieza a ponerse mate para que el producto no reticule y no estemos presionando constantemente. Aquí estamos trabajando el tercer pétalito. Vamos a trabajar una segunda capa, le vamos a dar dos pétalitos esquinados. Aquí hacemos lo mismo. Como se aprecia en la imagen, nuestras perlitas están matizados. Primero tomamos el polímero amarillo y después el rosa para que se haga esta combinación y se haga el tercer color con el naranjita se ve súper, súper padre. Al centro colocamos esta perlita y vamos a hacer un espiralito. Espero que la florecita les guste muchísimo, chicas. Es algo muy sencillo, muy básico. Y con el mismo tono pues le vamos a trabajar unas hojitas para que se vea súper lindo nuestro diseño. Y bueno, así como se aprecia en la imagen, pues vamos agregando detalles a nuestro diseño. Matizamos nuevamente con el tono rosa y estaremos decorando con algunos balincitos y cristalitos. También algunos herrajes metálicos y prácticamente ese es todo el diseñito. Espero que les haya gustado muchísimo. Como siempre les menciono, apoyen los likes, déjenos sus bonitas reacciones y nos vemos en un próximo videíto. Besitos y bendiciones. Bye.